¡Eh! ¡Tranza bandita! Vamos aquí en el frontón Los Aceites va a jugar Tristán ¿Qué pasa, Juan? Vale, compañero con Diego para el tetos y Abner Partido a 22 tantos Igual ¡Eh! 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 ¡Si no! ¡Aquí se nos vuelve! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 4, 4, muy buena ¡Ay, pinche tristal! A ver si la metieron, pero... Falta Es un yo-yo ¡Eco! ¡Ya son 9-1! ¡Vamos! Se lo adivinó ahí en el tetas ¡Dónde, cabrón! ¡Tantazo! ¡Lástima! 2 10 ¡Aguas, aguas! 11 2 ¡Fuegala! Se quedó 4-11 4-11 ¡Saco, cabrón! ¡Saco, cabrón! ¡Saco, cabrón! ¡Saco, cabrón! ¡Saco, cabrón! ¡Saco, cabrón! ¡Ya se andan echando a un cristiano por ahí! ¡Saco, cabrón! ¡Saco, cabrón! Buena bola ¡Ay, caramba! Buena bola, buena bola Este canijo ¿Ya oyeron? 14-4 15-4 15-4 señores Sigue igual 16-4 Son 16-4 Estos gallos Están chagas Y como la mosca Buena Buena Lástima 5-16 6-16 Levántate Lázaro Yanda Chau Gana Chau Hola Bueno escalón Ahora se vio los que les va el peine ¡Ole pinche tristán tantazo, cabrón! Eso sí estuvo chido ¿Cómo se hubieran dado el tristán y la astilla? Buena pregunta Buena, buena, buena ¡Ole! Santazo del Diego 18-7 ¿A dónde vamos, Tampará? 19-7 No se la prestan al teto ¡Ole! ¡Ech, pocadrón! Ya lo escucharon, 27 Ya lo entró 8-20 ¡Tanto para el partido! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡Ah, a ver! ¡Ah, sí la metió! ¡Fue buena! ¡Fue buena, qué tantazo! ¡Fue buena! ¡Fue buena! ¡Fue buena! ¡Fue buena, señores!